Hoy vamos a comer la mejor carne del mundo en el restaurante El Capricho con José Bordón. A ver, cuéntanos el secreto de este trozo de carne que nos vamos a comer. Hombre, pues el secreto es un cúmulo de cosas, ¿no? El cuidado desde el inicio, desde el origen, la selección de los animales, tenerles en un espacio natural como el que hemos visto, donde comen hierbas aromáticas, una alimentación adecuada, una paz alejada de las carreteras, de las líneas de detención, de todo lo que pueda perturbar esa paz, que van a hacer que tengan un carácter apropiado, adecuado, que acumulen unas grasas necesarias, que luego vamos a cuidar el sacrificio, vamos a cuidar los sustransportes, vamos a cuidar los despieces y, por supuesto, la maduración, que es algo que lo hacemos especializado, que lo hacemos de forma individualizada, y hemos intentado llegar a la excelencia. Lo que al animal no le des, cuidados en alimentación, en cuidar los procesos, pues no te lo va a dar él, evidentemente. Si tú eres un mal amo y no has dado todo lo que tienes, no le has mimado lo suficiente, no le has dado lo que consideras que es mejor para su vida, pues mal vamos. Antes hemos estado en un paseo y hemos visto que, por tu finca, y hemos visto que te sabes hasta el nombre de cada uno de los guayes. Pues sí, es una forma de tener un contacto muy directo con ellos, de observar su carácter, cómo se comportan jerárquicamente, los clanes que hacen, todo eso te va ayudando mucho a comprenderles mejor, y luego, como tengo la oportunidad de seguir todo el proceso, pues me ayuda a saber cómo sale uno en putio de la edad, de su carácter. Voy aprendiendo mucho y para mí es una suerte, y bueno, ahora estar muy cerca de ellos y poder aprender de ello. Bueno, vamos a retirar esta grasa que hemos retirado antes, para no contaminar demasiado el músculo. La vamos a utilizar para limpiar esta piedra, posibles impurezas que ocurran o de ceniza que hayan en la parrilla. Le ponemos el hueso calentito aquí para la persona que le apetezca, y separamos los músculos para cortarlos de forma distinta, que es muy importante. Como veis, la textura es impresionante, simplemente con dejar caer el cuchillo prácticamente lo tenemos, y tenemos que buscar el giro de las piezas en función de dónde van las fibras, para cortar en un sentido o en otro. Como veis, tenemos un asado uniforme por todas las partes, y acompañamos con un poquito de estas grasas, que estas grasas tienen unas cualidades excepcionales, y vamos mezclando un poquito esta grasa con la carne. Estas grasas son sutiles, son suaves, que no empalagan ni molestan al paladar. Estamos ante una chuleta de lomo alto, de un animal de 7 años, con maduraciones en este momento de 60 días. Espectacular. Bueno José, vas tú primero o voy yo. Vamos a la vez. Vamos los dos a la vez. ¿Qué te recomiendas? Un trocito de la grasa, ¿no? Un trocito, probamos la carne primero sola, y lo añadimos un trocito de guía. Como súper, un montón de sabor, pero es muy suave. ¿No? Además tiene una textura increíble, ¿no? Espina, sutil, elegante, en la boca. Me da la atención que está la piel casi negra, o sea, la piel del exterior, y por dentro rojo, uniforme. Normalmente la carne no está como por el centro, y esto está como más, ¿no? Efectivamente, eso quiere decir que hemos hecho un buen asado, que no nos hemos colado de ningún lado, ¿no? Y que... Pues está semicrudo por dentro, y crujentito por fuera. Claro, de hecho lo que hablábamos antes, como hemos perdido ya mucho jugo, durante la maduración, y hemos liberado, esto lo que tenemos es el agua existente dentro de la proteína. La grasa está fantástica. Está casi mejor que la carne. Claro. Y es que así me recuerda estar esta mañana en tu finca. ¿No? Lo comes, y es como que te ves ahí entre los bueyes. Cuando has visto la finca, y has visto los animales, y has estado entre ellos, comprendes mejor ahora lo que te comes, ¿no? Totalmente. Claro. Enhorabuena, está fantástico. Gracias, yo me puedo quedar aquí de pinche o algo. A mí si me da de comer de esto de sueldo, me vale. Haremos una práctica, una prueba, a ver. Qué bueno.